Gracias a los índices de ejecución en 2017 que alcanzó el 85%, el Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca fue calificado por el Ministerio de Vivienda como un plan modelo a nivel nacional, lo que ha permitido cerrar brechas sociales en la parte urbana con el aumento de la cobertura en agua potable y saneamiento básico. El liderazgo de la gobernadora me parece que es muy notorio como se imprimen las dinámicas de los procesos precontractuales y contractuales y de ejecución. Dos, ya aquí se tienen en el Plan Departamental unos instrumentos de planeación que tienen una programación de desembolso, una programación de contratación, una programación de ejecución que se están cumpliendo. Asimismo, se aprobaron recursos por 31 mil millones de pesos para que la Gobernación del Valle del Cauca siga desarrollando obras en el sector de agua y saneamiento básico en la zona rural del departamento. Ha sido el interés de la señora Gobernadora del Valle del Cauca sobre todo llevar estas inversiones a los sectores rurales, aquellos sectores donde las comunidades no tienen agua potable. La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, con el objetivo de seguir impactando positivamente la calidad de vida de los valles caucanos, financiará con recursos de vigencias futuras obras de acueductos para varios municipios. Pero también la Gobernadora está impulsando cómo financiar y traer las vigencias futuras de su periodo de gobierno para ser ejecutadas en el año 2018, lo cual va a permitir avanzar en las inversiones en Buenaventura y en otros municipios que son bien importantes. El gobierno departamental en 2017 invirtió recursos por 46 mil millones de pesos en obras de acueducto y saneamiento básico.